Si a una mujer embarazada le puede producir como marihuana, psicosis, autismo, trastornos conductuales, no sabemos qué paraza es un cerebro de desarrollo. Todavía hay estudios en diferentes partes, pero lo único que ha sido aprobado es para epilepsia, con el protocolo que está en la auditora, para epilepsia de difícil control de epilepsia refractaria, que no tiene, eso es como un uso compasivo, la palabra de compasivo, como que no tenemos otra alternativa. No se ha variado ese porcentaje de epilepsias refractarias a partir de la aparición del cannabis. Es decir, podemos pensar que va a ser una alternativa más en mejoría, pero no ha modificado, no es la cura, porque no ha modificado ese 25% de epilepsias refractarias.